Tenemos aquí al señor Víctor García Sued, realmente quien nos hablará de la ruta de Mipimes, de la provincia de Duarte. ¿Qué nos trae este año la ruta Mipimes? Buenas tardes, gracias a ti Diana y a todos los televidentes de Telenort y Meridiano Interactivo. La ruta Mipimes es una actividad, un evento, una feria que lleva a cabo el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes en las distintas regiones del país. En esta ocasión hemos decidido venir a San Francisco de Macorís en el Club de los Mayoristas, donde también se va a celebrar una feria de los mayoristas y va a ser una actividad extraordinaria. Comenzará el día 30, miércoles, y terminará el domingo 3. Es una feria donde se capacita, se forma, se ayuda. Se le dan todos los preparativos para el inicio y el desarrollo de la pequeña y de la mediana empresa en cuanto a la formación. No solamente aquellos que están participando pueden tomar los cursos, sino todos aquellos ciudadanos que quieran inscribirse pueden hacerlo inclusive allá mismo. Participar, darle apoyo a la pequeña y a la mediana empresa, y de una forma u otra, por fortaleza la economía de los presentes y de toda la región. Es una actividad extraordinaria, increíble, que será llevada a cabo esta próxima semana que viene, y esperamos pues que sea de mucho éxito para la provincia de Duarte, para San Francisco de Macorís, para toda la región. Las personas que quieran buscar toda esta información para empaparse más de esta ruta, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, el Ministerio de Industria y Comercio tiene aquí a Martín Pantaleón, a Ramón Pantaleón, que son representantes y encargados de zona y de región del ministerio, y a la vez, a través de la página de internet del ministerio, donde se le da toda la información necesaria. Estamos a la entrega de ponernos a las órdenes constantemente a los representantes de esta comunidad, desde la propia dirección regional que tiene sede en Santiago de los Caballeros. En días pasados tuvimos ciertas actividades, tanto en Tenares y en Salcedo, como en Moca, y esperamos pues junto a otros representantes de los medios de comunicación de aquí, como hablábamos hace un rato con Roberto, del programa anterior, para tratar de crear una matriz de los miembros de las MIPIMES, que no están asociadas, que no están reconocidas, que no tienen RNC, para formar una cadena de apoyo a todas las MIPIMES de esta región. Y junto a Telenor, junto al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, y a los representantes de la provincia, estaremos pues sirviéndole en capacitaciones, talleres, formaciones, y en todo lo que sea necesario, si es necesario en el sentido de conseguirle préstamos, siempre y cuando puedan cumplir con los requisitos, tanto del Banco de Reserva como de Promipime y de Súperate, para ayudar y colaborar el desarrollo de las MIPIMES de esta comunidad de San Francisco de Macorís. ¿Cuáles serían esos requisitos? Bueno, el requisito número uno, primero, es entregar los papeles que tienen de su contabilidad, o sea, para conocer, para que Promipime conozca realmente el desenvolvimiento de la empresa. Pero los préstamos de hasta 50 mil pesos no conllevan garantía. Hay un sinnúmero de ciudadanos que quieren préstamos mayores de 50 mil pesos, y ahí se somete dentro de los requisitos lo que es un garante. Muchas personas han tenido mala experiencia, otros no quieren tener la mala experiencia de ser garantes, porque han tenido que cubrir deudas de amigos, de familiares, de conocidos. Y el ministerio, en este caso Promipime, debe tomar esas reglas, esa disposición, para ayudar a que el capital de la institución, que no es un capital de nadie, sino del pueblo dominicano, que aporta el Estado a través de sus impuestos, pues se preserve, que se desarrolla, que crezca, para seguir ayudando a los demás. Muchos no están de acuerdo con ese requerimiento de tener un garante, pero es lo que le da garantía realmente a la institución. Mujeres en cantidades solicitan sus préstamos, cumplen con ellos. Otros no pueden, pero la mujer ha sido determinante en el desarrollo del empresariado de las Mipimes de República Dominicana, un país que tiene del 90 al 92% en el sector Mipimes. El resto son de la gran empresa, que aportan muchos recursos, pero que no representan al corazón la voluntad de desarrollo y de crecimiento del pueblo dominicano. ¿Usted siente que ha aumentado realmente las personas que quieren tener negocio, los emprendedores, como se dice hoy día? Constantemente. Así como crece la población, crecen los deseos de superación del pueblo dominicano. La mujer que ha decidido ser la diferencia en la economía de la República Dominicana, no solamente en los estudios secundarios, sino en los universitarios y más allá. La mujer con todo y los requisitos de tener familia, estudia. Con los requisitos de muchas de ellas, de ser padre y madre en los hogares, se prepara, estudia, se capacita y a la vez tiene el deseo de superación que a muchos de nosotros, los hombres, nos falta. La mujer ha sido determinante y será la gran diferencia en los próximos 10 años en la economía de la República Dominicana. O sea, que hay un mayor porcentaje de mujeres que están emprendiendo a hombres. Sí, sí, eso es increíble. O sea, la semana pasada tuve yo una actividad, un curso, un taller de graduandos en la Universidad Tecnológica de Santiago, allá en Santiago, donde iniciaron 50 emprendedores. Algunos ya con sus negocios pequeños, otros que estaban ya con sus negocios definidos. Y en ese taller se capacitaba durante cinco semanas lo que era el desarrollo de esos sueños, de esos emprendedores. Y el 75% eran muchachas, mujeres, con el deseo de superación que les sobra, que lo tienen en su corazón y que con todo y las vicisitudes que viven en el día a día, tienen un objetivo, que es desarrollarse para tener sus hijos en un sitial especial y que son ejemplos de nuestro país y yo creo que de todo el mundo. Hay muchos jóvenes que están emprendiendo hoy día, pero vemos como que le tienen cierto temor a formalizar sus empresas, por esto de lo impuesto y demás. ¿Qué decirle a esos jóvenes que todavía no han tenido la iniciativa de formalizarse? Mira, yo pretendo, y lo he dicho en varias ocasiones, pero aquí como un compromiso con la provincia de Duarte, donde mi abuela es nativa porque nació aquí, mi abuela era Recio Castillo, nació frente al parque, y aprovecho este momento para comprometerme junto a los representantes del Ministerio de Industria y Comercio y Telenor porque desde aquí nos puede servir de plataforma para que las MIPIMES, los emprendedores, hombres y mujeres que quieran recibir cursos, talleres, capacitaciones, se inscriban aquí. y nosotros serviremos como parte de lo que somos un funcionario intermediario junto con el Ministerio de la Capital, el ministro Bisonó y ustedes, los representantes de las MIPIMES, de intermediarios para encauzar lo que puede ser una mejoría en la calidad de la preparación de las MIPIMES. Yo firmemente estoy consciente que las MIPIMES hay que abrirle un espacio y vamos a hacer esto que nació hoy aquí, esta idea, la vamos a tratar de remontar en todas y cada una de las provincias del Cibao Central y del Cibao en general. donde haya, donde exista un medio de comunicación, lo vamos a tomar como referencia para ir aglutinando y crear una verdadera fuerza que impulse lo que debe de ser una modificación en beneficio de las MIPIMES. Desde mi punto de vista, las MIPIMES debieran de tener cuatro o cinco años sin tener, o sea, incorporarse, tener su RNC, formalizarse, pero que no paguen impuestos. Es mejor tenerlas adentro, organizadas, saber nosotros con qué contamos y el país a la vez y no que estén desorganizados sin recibir beneficios. Incorporados, formalizados dentro de lo que es la estructura gubernamental, sabemos hacia dónde vamos. Podemos preparar una juventud deseosa de progreso, las mujeres que quieren desarrollarse y emprender y otros mayores que tienen el deseo de crecer, formalizarlos es nuestro primer objetivo, pero brindarle un sinnúmero de beneficios exentos de impuestos para que seamos una fuerza verdadera para ser tomados en el futuro. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del director regional norte de Industria y Comercio, MIPIMES. MIPIMES. MIPIMES.